¿Dónde estará Carmelo? Siempre me vas esperando aquí Él nunca viene Me ha pasado lo mismo Me vas esperando aquí Me aburre estar esperando Como que no conoce el lugar Donde uno le dice que viene Que se escure también Si no fuera porque necesita verlo Ya me hubiera ido Pero el sol lo deja uno aquí Nunca, nunca se pone en nada Siempre sale lo mismo Ay, de verdad Carmelo Que barbaridad Más que aquí pasa otra gente Más que ver que estoy haciendo Y él nunca viene Como que no conociera los lugares donde tiene que estar él Para que se peñiera siempre Ay, Carmelo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está quedando Está bueno Para que pase alguien más Acá se pongan a decir de que Que se encende aquí en el mundo Tanto que lo quiero ver Y él no se atura Ay Y habrá pasado algo también Por eso en noviembre Ay, no sé Y si le pasó algo No va a poder venir también Porque me preocupé ya Porque está algo en el camino O encontró a alguien más Ya no puede venir también Ay, no sé Ay, no sé Ay, no sé Ay, no sé Qué le habrá pasado Que no vino la hora Que le dijo Ay, no sé 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 Ay Qué le habrá pasado Ya Ay Qué le ha pasado Que te había dicho Que te había dicho Que le había dicho Que le ibas a venir antes ¡Ay, qué bonito! ¡Mierda! ¡Mierda mi pernilito! ¡No se atuera! ¡Ay, carmen! ¡Ay, mire! ¡Que por ahí es mejor! ¡Porque si nunca viene el nudo, no está bien! ¡Vamos a estar esperando y no está bien! ¡Qué bonito está esta brama hoy en día! Como que nos ha traído cosas muy lindas. Después, el osito ha creado la naturaleza, pues, de las cuales podemos disfrutar. O sea, pues, es algo que, pues, debemos disfrutar, pues. O sea, que pasan, vienen, regreso, vamos a casar, pues, las sorpresas del... ¿Por qué nos acuerdas? No estamos bien, gordito. Yo, pues, hoy me siento contento. Vamos a andar por aquí, sí. ¡Hola, carito! ¿Qué tal, pues? Bien, ¿y usted? Ya sé por aquí, pues. Mucho gusto. Igual. ¿Qué fue? No, pues, quise darme una caminadita aquí, dije yo, por este lado, esta zona aquí, pues. Sorpresa me llevo, me encuentro con usted. Sí, verdad. La dejé un poco de consoladita, pues. ¿Qué le pasa? No, no, pues, nada. Yo estaba esperando a alguien acá y nunca había... Ah, pues, o sea, que esperaba a alguien, pues. Sí. No, pues, Jorín, ¿qué tal? Si a mí me estoy esperando, pues. No, no. Dije yo, bueno, cuando vi que eres tonto, estaba, pues, aquí esperándome. No, pero no, era otra persona que estaba esperando. Ni sabía que serías aportunado, la verdad. ¡Carajo, pues! Dije yo, este mexicano es aportunado. Dije yo, te he levantado con pie derecho ahora. Pero veo que las cosas, pues, no son así. No, porque no es así, porque se está esperando a otra persona. Estaba esperando a otra persona, pues. Qué bien, entonces, pues. Yo dije, echar una platiquita, pues, a ver si resulta algo allí, pues. Como quien dice, va más un coqueteo, pues. Tú sabes, los mexicanos somos así, un poco malichosos, pues. Ya me estoy dando cuenta de eso. Y todo eso, pues. Sí, pues, qué bien. Entonces, como que este está Carmelito, estamos esperando, entonces. Eh, no, no. No, no, no. ¿Por qué se estaba esperando a Carmelo? La verdad no entiendo, porque tendría que hacer específicamente lo que está esperando. No, pues, porque hay un gato, pues, por allá, me lo encontré. Y yo, como este está Carmelito, pues. Es cuenudo, pues, cuenudo. Tiene buena lana. Sí, puede ser. ¿Por qué tú no lo estabas esperando a él, la verdad? Pues, yo también, pues, no me quedo muy atrás, tú sabes. Tengo también mi lanita, pues, para ofrecer. Qué bueno, qué bueno. Para ofrecerle a cualquier mamacita, pues, que, pues, no se quiera relajar conmigo. Pero, pues, es una chave hermosísima, pues. Gracias, gracias. Claro, sería hasta pecado, pues, que ande solita. Mire, yo soy un mexicano solterito, pues, disponible para ser muchacha, pues. Que se quisiera sentir afortunada conmigo. Le prometo que conmigo, pues, sería capaz de llevar a ciertos chicas a la luna, pues. Porque le ofrezco, pues, la historia. Y... Todos los hombres, amigo. Todos los hombres dicen lo mismo. Y después ni siquiera una flor se da. No, pero los mexicanos, amor. Originales, pues, originales. Usted sabe, va. Sí. Que a veces, como que estoy andando solo mintiendo. Como que esto no funciona, pues, para mí. A mí me gusta ser realista, la verdad. Yo a usted, la verdad, pues, la estoy sintiendo como mi querida. La estoy queriendo un poquito, pues, así. Más y más. Creo que, si nos seguimos viendo, pues, más seguido, pues. Podemos seguir, entonces, teniendo prácticas más serias, ¿me entiendes? Sí. La verdad, no me interesa, la verdad, este, tu contexto. La usted la hace un poco, así como muy rarita, pues. Muy seria. A veces es mejor hacer así, ¿no, tres? Regálenme que sea una sonrisita, pues, para yo sentirme un poco más original, pues. Y yo, pues, sigo, pues, me camino y me vuelvo chica feliz de la vida, pues. Entiendo. No, pues, sí. Carito, yo sé que usted es una mujer, pues. Con mucho, con mucho, pues, de encanto, ¿me entiendes? Uno puede hacer de que a este mexicanito, pues, lo quiera despreciar nomás así, por así. No, pero como es mi diferencia. ¿No le parece galán este mexicano, pues? La verdad, no. 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 Pues, ay, como que me está queriendo, pues, usted. Sí. ¿Cómo puede ir a bajarme, bajarme, pues, si son mexicanos? No, originales, pues. Qué buena, qué buena. Sí. Sí. Siempre tratamos bien a las mujeres hermosas, pues. Mire, yo le aseguro que usted, así como es de linda ahí, mire, ve. Sintiendo cerca a este pechito, yo le aseguro que usted se va a sentir la mujer más feliz del mundo, pues. Mmm. Yo te lo digo, pues, porque, la verdad, pues, cuando alguien, a mí me gusta, yo le digo que soy realista, pues, y trato de ser sincero, pues. ¿Verdad? Yo veo que a usted como que poco le interesa, la verdad. La verdad, no mucho me interesa tu tema, porque usted, para conseguir, ¿qué lo puede ofrecer? No, pues, la verdad, pues, uno siempre hay que ser decidido, y, bueno, hay que tratar de tener sus aventuras, pues, no es nada malo. ¿Verdad? No es nada malo. Uno, pues, ser aventurero en la vida, ¿no crees? ¿Qué tal? Un día usted me dice, ah, pues, si mexicanos, ya, te voy a dar una oportunidad, pues, mire, que lo voy a hacer acá, hija. Mira, usted sabe. No. No. La realidad, muy bueno, tengo que ir a la pampa, ya de que es desgraciado. Muchísimas gracias a ese desgraciado y yo, no soy feliz todavía. Pero, si, hasta pistole sacó a la pobre hierba. No. Uy, no, no tanta tenía tomando ni van a ver a nadie. Uy, chico. Pero, Lo tengo que ver, el chico Lule, lo tengo que ver y me lo voy a ver. Agárrenle, chico Lule. Gracias a vos, pues, todo este tiempo yo pasado sufría. Pero, Leia, lo tengo que ver. Lo tengo que ver. ¿Qué pasa? Sí, pues, yo la veo así. Como que si usted este mexicano no me va a cumplir con todas las promesas que me está haciendo. ¿Por qué no lo va a hacer? Si los hombres no lo prometen y nunca cumplen las cosas. Los mexicanos sí cumplimos lo que prometemos. De seguro se lo digo. Mire, por cariño. Escuché, hombre, no que me ponga así toda uraña. Diga usted este mexicano. Lo voy a seguir con. ¿Quién? Este mexicano como que lo va a seguir conociendo. Dije usted, a ver qué traza, pues. Dije usted, ¿qué tal? Pues, si usted dice, a ver, este mexicano. Le voy a dar otra oportunidad. Va allí, va a ver que como tratando de averiguar. Ahí, qué traza. No, la verdad no me interesa. Mire, no le interesa en realidad, pues. No. La verdad, pues, cariño, como que ya me está decepcionando un poquito. Está bueno esto. Va a pasar a retirarme entonces, pero antes, pero que me eche una manjeta, pues, aquí, ven, que sea, para un choquercito así a mitad, ¿me entiende? Está bien, ¿está bien entonces? Vengan esos cinco, pues, cariño, qué linda, mi niña. Va, pues, suelte. Suelte. No, 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 no. Lo que ya se iba, lo que ya se iba, lo que ya se iba, sueltene la mano. Ay, mi niño, chistes. Sueltene. Sueltene. Sueltene, sueltene. Sueltene, sueltene. Ustedes no tienen estilo mexicano Ustedes no tienen estilo mexicano Oye, carajo, estoy tranquilo No, tú sabes ¿Qué le estás diciendo a ti? A los mexicanos aquí que no se que No hombre, los mexicanos son mexicanos, ellos si son mexicanos Ya me voy, tocáltame las manos ¿Pero a usted no le gustó? No Me estoy sintiendo un poco más La verdad No me está pareciendo A mí Yo estoy metiendo una colera Platicando tranquilamente Mejor pague las aguas No, más bien ni hay que hacer No, pues carnalito Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Es que usted no tiene estilo mexicano Es que los mexicanos Son mexicanos Aquí donde quiera Ando una colera Yo ahorita pues la besándome bien Estoy muy contento Yo creo que me siento contento Es que mire pues Suélteme el cuello Le voy a pegar las piernas a usted Oye, a ella no la va a estar tocando A ella no la va a estar tocando A ella no la va a estar No, no la va a estar tocando No, no, no Ay, le están tocando las manos a ella Ay, no, no, no Ay, Chica Qué pasa aquí No, que allí le estaba con la cara O va a creer que le estaba tocando y le estaba queriendo besar hasta los labios al mexicano y era el mexicano besarla quería besarla quería le agarró las manos se estaba poniendo bien dulce primero no bienito ¿no están los mexicanos? Juan Juan ayúdame ustedes se han huyendo yo me voy tú sabes que tengo más enfocada que hay que hacer yo me voy a pasar a retirar ya, ya, ya no, controle bien, para los dudos ahí se les fue el dolor ya no, no aguanta ya no se fue el dolor ya lo dejaba no hubiera que me estén bien, para los dudos para retirarse que no dejo usted si, también váyase que también es otro igual que ya le sale va a ser va a ser mejor ya estábamos usando el carito ay, Carmelo, gracias que vino a venir ay, no este hombre me temía demasiado ya preocupé para ya no hay nada que hacer con él ¿y cuando? ¿cuándo? nunca llegó dije entonces me vine para acá pero si usted le hizo aquí nos íbamos a encontrar para ir a comprar yo no le oí para comprar el regalo pero bien que de ahora yo pensé que algo el día pasado y usted nunca venía no, yo oí la policía yo estaba por el barranco ya, está bien ya, está bien se la volteando todo fue ese hombre que hacía lo que estaba molestando y Juanjo también está cobarde que está ocurriendo ya lo pijiado que va para si, es que si el hogar en dos días pero gracias que usted vino pues todo esto me terminó es que nunca venía yo estoy ocupada y también un poco enojada porque nunca venía yo voy a esperar pero aquí estoy mire, parito pues yo oí que me dice del regalo si, yo de acuerdo que me ha comprado el regalo y usted nunca venía me está esperando un buen rato ay pero aquí estoy mira que algo me dilaté si, dijo pero aquí estamos pues si, eso sí pero imagínese antes no hubiera pasado con eso que pasó todo el día ajá pero eso sí como sea podría haber pasado no en esta ocasión o en otra sí, es cierto ajá pues entonces si tenemos vamos vamos nosotros vamos a ver y nos vemos y nos vemos a ver y nos vemos 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 Gracias.